Mi Pobre Angelito o Home Alone es una de mis películas favoritas, sobre todo en época navideña y en esta oportunidad quiero mostrarte mis zapatillas de la marca Didas que hizo en colaboración con esta película ¡Listo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Kid in a Box, mi nombre es Roberto Morales y como ya les dije al inicio de este video, tengo nuevas zapatillas y en esta oportunidad son de la marca Didas con colaboración de mi Pobre Angelito o Home Alone como los conocen también Esta película es de mis favoritas, así que quiero mostrarte mis zapatillas porque es una invitación a un viaje al pasado a los años 90 cuando era muy pequeño, bueno salieron hace un par de años, no son últimas por si acaso pero estoy feliz de tenerlas conmigo, de hecho salieron una versión nueva color plomo que no me gustaron mucho a mí no las conseguí tampoco para serles honestos, así que vamos a ver estas zapatillas que tienen una presentación del modelo Forum en un color blanco humo, no llegan a ser blancos completamente pero bueno, vamos a verlas para mostrarles de que estamos hablando a ver, el asunto importante está acá, vamos a dejarlo un costadito hay accesorios con los que vienen y vamos a comenzar justamente con las plantillas adicionales miren, tenemos acá Marv y también tenemos a Harry y también acá, de hecho creo que esta me vino por error debió ser otro modelo, pero bueno es lo que hay, no podemos quejar también tenemos plantillas adicionales y también tenemos pines, son 6 pines que vienen, vamos a ver que pines son tenemos este pin del carrito, tenemos una bola del árbol de navidad tenemos también una planchita, tenemos también acá esta especie de llavero, un jebe que tenemos acá la casa de mi puro angelito, como hablo en inglés y también tenemos a Kevin con dos accesorios que uno vendría a hacer el secador y una plancha lo muestro por acá arriba también, y mostrado los accesorios que nos vienen en esta presentación algo que me olvidé mencionar, me hubiese gustado que la caja tuviese diseño pero en esa oportunidad no hubo, hubiese sido bacán, pero bueno, ya está, solamente quería mencionarlo para dejarlo ahí, listo, vamos a la forum, que vamos a ver este color, como les había dicho blanco humo, tenemos varios detalles que nos van a llevar a recordar la película de mi puro angelito las voy a empezar a señalar, acá en la parte delantera tenemos fuego, algo quemado ¿por qué? se acuerdan que hubo mucho fuego también en la película y ahora vamos a pasar al detalle de también la lengüeta vamos a poder ver esta especie de tapizado, de alfombra con la casa de mi puro angelito en la parte trasera tenemos el sistema de amarre por pasadores y tenemos también esa cinta autoadherente en la parte de atrás vamos a poder encontrar esta especie no sé cómo se le dice ver esta cuerda que hace referencia a lo que coloca Kevin en la puerta para que Harry justamente se quema al momento de tratar de abrir y también debajo tenemos la letra M, este símbolo de la familia McAllister que también la encontramos al momento de la manija de la puerta ¿qué más encontramos por acá? en la parte de la suela de caucho, también color rojo tenemos presencia de marca Adidas también y acá, ¿qué otro detalle vamos a encontrar? bueno, tenemos también la marca Adidas en la parte externa, en el botín derecho y creo que todo sería todo por este lado vamos al botín izquierdo que vamos a encontrar dos detalles adicionales en la parte externa del botín izquierdo vamos a encontrar la casa de la película y también, ah miren en esta cinta autoadherente vamos a encontrar un poco rasgado para encontrar el logo Adidas pero adentro, cuando lo abrimos vamos a encontrar una frase de la película voy a ponerlo por acá que está en inglés, dice this is my house, I have to defend it o sea, esa es mi casa, tengo que defenderla y la diferencia de la lengüeta es que acá vamos a encontrar el tapizado igual pero ahora vamos a encontrar el logo de la marca Adidas en diferencia del botín derecho que encontramos la casa ¿no? como pueden ver ahí, ¿se ve? listo, sistema de pasadores tenemos los pines que vienen de forma adicional que vamos a poder colocarlo ya de acuerdo a nuestro gusto y también tenemos las dos plantillas adicionales que nos incluye esta presentación de esta colaboración que en verdad está increíble a mí me gusta mucho algo que me he olvidado es que no te invité a ti a suscribirte y es tan fácil, es de forma gratuita que no te va a costar nada te suscribes y me ayudas muchísimo y también ya si quieres me puedes seguir en mis redes sociales como TikTok y también en Instagram ¿qué más? bueno, eso es vamos a pasar ahora a la secuencia del top 3 para contarte las tres características que más me han gustado de este modelo de mi pobre angelito listo, vamos a comenzar con el top 3 y vamos a decir que la primera bueno, el top 3 es para la colaboración me ha gustado mucho que saquen estas zapatillas ustedes si han visto la película van a ver a Kevin usando este modelo en realidad justamente cuando lo mandan al tercer piso al ático usa estas zapatillas así que ahora vamos a tener estas zapatillas para poder usarlas y tener nuestro estilo de mi pobre angelito así que el top número 3 va para la colaboración el top número 2 va para el modelo me gusta mucho que usen este modelo para las colaboraciones ya hemos compartido otros modelos bueno, otras colaboraciones y en verdad son súper cómodas me gusta mucho el estilo que tiene y bueno, en esta oportunidad tener un diseño de mi pobre angelito le queda muy bien a la forma y el top número 1 va para la Forum ya hemos compartido otros videos donde han utilizado este modelo y la verdad que les queda bastante bien las colaboraciones así que han hecho una muy buena elección nuevamente y por eso el top número 1 va para las Forum listo ese ha sido el top 3 donde te he contado las 3 características que más me han gustado de este modelo Forum en colaboración con la marca Adidas y mi pobre angelito y la verdad que me ha dejado muy feliz un viaje al pasado a esta película que es tan memorable para las navidades así que me ha dejado muy feliz me gustaría que tú me cuentes si también te gusta mi pobre angelito déjamelo saber en los comentarios y si te gustaría tenerlo dentro de tu colección de zapatillas bueno conmigo será todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio de Keep in the Box esta película es de mis favoritas así que estoy muy feliz de mostrar así que estoy muy feliz de mostrar estas zapatillas porque en verdad